Hola, ¿cómo les va? Estoy aquí en Santa Elena de Guairen donde todo puedes encontrar según el taxista que nos trajo anoche acá tenemos un lío porque nosotros tenemos aquí prácticamente la mayoría del dinero en las tarjetas y aquí todo es efectivo, ya sé para dónde se va el efectivo desde Guarena no existe punto en donde sea que vaya solo existe punto o punto de venta como lo reconocemos acá en tres partes, dos chinos y en algo que se llama las tres vigenes aquí pero ahora a las nueve de la mañana hoy para completar son las elecciones y todo abre muy tarde o no abre por las elecciones ahora acabamos de salir del hotel allá está otro hotel donde quizás íbamos a reservar pero no había habitaciones ya ahí no hay tanta fluidez de gente pero sí hay mucha fluidez de autobuses y motos más ahora le vamos a estar explicando de los autobuses y cómo hicimos para llegar acá a Santa Elena de Guairen vamos a estar grabando a ver si podemos grabar en vía a la línea como le llaman aquí hacia la línea de la frontera la raya y bueno esperemos que lo disfruten todavía bien que lo disfruten ha siempre Gracias por ver el video.